buenos días familia como están les doy los buenos días aquí en este hermoso día en esta hermosa mañana pidiéndole a dios que nos cuide nos proteja y por ustedes también y para enseñarles familia hoy estoy haciendo una una comida voy a llevarle a esta sopita a mi hija ella me pidió fideos y aquí están ella acaba de pasar por una cirugía y en delicada ya le llevé una vez comida y ahora estoy haciendo otra vez para llevarle bueno aquí está la sopita de fideos y también estoy cociendo frijoles aquí están los frijoles ya con su epazote ya van a estar son frijoles también para ayudarles y aquí tengo agua hirviendo para ponerles porque necesitan más agua así ya con un cafecito en las mañanas es bueno para el doctor y también lo que me pidió fue esto mire aquí tengo ya tortilla oreada porque quiere chilaquiles también entonces aquí tengo ya esta tortilla desde noche la corte y la dejé aurear porque si agarra menos grasa aquí tengo estas cebollas para los frijoles la operaron de su hombro derecho y después de que se recupere de ese hombro le van a operar el izquierdo y el esposo la cuida pero él no sabe cocinar comidas mexicanas y a ella le gustan comidas mexicanas porque es mexicana el esposo baile compra comida del restaurante pero a ella se le antoja lo que yo cocino le encantan lo le encantan las comidas que yo hago entonces pues voy a llevarle ya le lleve el otro día una sopa de pollo ahora le voy a llevar este antojo que me pidió y bueno cuando vayamos el camino les muestro el camino hacia simi valley ella vive hasta simi valley vive como unos 40 minutos de aquí de donde yo vivo es otro otra ciudad y bueno familia pues no me despido sino que luego nos vemos enseguida bueno familia si empiezo a hacer los chilaquiles para luego no estoy estoy un poco apresurada no es que quiera subir otro vídeo de chilaquiles ya tengo en el canal la receta de los chilaquiles rojos y la receta de los chilaquiles verdes pero estos chilaquiles son especiales son para llevárselos a mi hija que ella quiso que ella quiso chilaquiles la quiero consentir familia la quiero consentir y le voy a hacer sus chilaquiles le voy a llevar frijolitos fritos sopita de judeo y sus chilaquiles así es de que estos son para en cuanto esté listo todo nos vamos a nos ponemos en camino si Dios nos permite regresamos con ustedes enseguida bueno aquí acabamos de agarrar el 118 familia ya entramos al freeway no hay mucho tráfico pero Dios vamos a llegar pronto vamos por el 118 hasta la ciudad de Simi Valley, California cuando estemos allá les hacemos otro pequeño vídeo y aquí vamos ya en el freeway no hay mucho tráfico y aquí vamos a llegar Aquí ya es. Vamos a llegar a su casa. Tienes aquí está algo feo. Está cerrado ya. Son grandísimos y bien bonitos estos condominios. ¿Cómo se dice? Sí, condominios. Miren, ahí me están esperando con unas flores. Ah, no, no es para mí. Pensé que eran para mí. Miren, qué bonito. Grande, grande este lugar. Mucho espacio. ¿Dónde te dijo? Mucho estacionamiento. ¿No te ha contestado? Bueno, familia, hemos llegado aquí. Nos vamos a poner las tapabocas. Porque mi hija está enferma. Tenemos que ponernos el tapabocas. Bueno, vamos a entrar. Bueno, al fin llegamos ya. Aquí estamos parqueados. Ya nos estacionamos. Estamos aquí, familia. Vamos a entrar al apartamento. Con su lonche de mi hija. Ella vive lejos, familia. Pero cuando yo, aunque esté lejos, si mis hijos me necesitan, yo estoy con ellos. Y pues, hoy me necesita mi hija porque no puede cocinar. Si le vengo a entrar, si le vengo a traer comida, aunque sea para uno o dos días. Ya vine también el, en la semana pasada, vine ya otro día, otra vez a traerle comida. Y aquí vengo otra vez. Y pues, son mis hijos y me necesitan. Bueno, vamos a entrar y regresamos. Bueno, familia, aquí estamos. Ya llegamos con mi hija. Ella es mi hija, la mayor. Hola, buenos días. Es la primera de mis hijas. La quiero mucho y, pues, porque la quiero mucho, está ella necesitada de mí. Y yo vengo aquí con ella, aunque esté lejecitos de donde yo vivo. Pero yo, por mis hijos, voy a donde sea. Gracias, ma. Te quiero mucho, hija. Ahorita me estoy recuperando de una operación que me hicieron de, no sé cómo se dice en español, pero lo voy a decir en inglés, es un rotator cuff. Tengo siete incisiones. Atrás tengo más, no se ven. Pero mi cirugía duró dos horas y media. Y fue el lunes. Los primeros dos o tres días sentía mucho dolor. Ahorita tengo dolor, pero con el soporte de la familia y mi esposo me estoy sintiendo mejor. Y también le doy gracias a mi mamá porque me, el otro día me hizo sopa de pollo y me la acabé en un día. Porque estaba deliciosa. Y ahora creo que me trajo chilaquiles, que es otra de mis comidas especiales. Me da gusto ver a mi hermano aquí, Warren G. Gracias por venir a visitarme. Y mi papá que está también aquí, pero está allá atrás viendo tele. Gracias a todos. Y los veo en un ratito. Bueno, pues yo les voy a servir. Quiero servirles yo a hora de comer. Y ahorita se van a sentar aquí los demás. Y pues van a comer. Porque yo quiero servirles el platillo que les cociné este día. Porque, pues quiero verla comer. Quiero verla comer y sentir la satisfacción de que le gustó mi comida. Entonces, pues voy a servir ahorita. Regresamos con ustedes enseguida. Hola, voy a probar la comida que me hizo mi mami. Frijoles, chilaquiles y sopa de fideo. No muchas veces tengo la oportunidad de comer así. Porque en realidad yo no sé cocinar como ella. Pero en verdad que sí son delicias de María. Gracias hija. Bueno, aquí está su comida que le encanta. Chilaquiles con queso, crema, frijoles, refritos. Y su platito de sopa de fideo. Y bueno, Warren también está aprovechando. Aquí está comiendo con ellos. Muy rico y muy delicioso los chilaquiles. Bueno, pues. Gracias, madre. Que digas, están buenos. Mami. Deliciosos. Muchas gracias. ¿Te gustaron? Se lo agradezco mucho. Y apenas está empezando a comer y ya dijo que están ricos. Cada cucharada me la estoy saboreando. Miren la que rico está comiendo, ven. Y con la mano izquierda. Porque no puedo comer. Yo no soy izquierda. O sea, pero de modo, no le hace. Así me lo como. Yo aprendí a comer con la mano izquierda, familia. Ya como ven, porque su mano derecha es la que tiene operada. Ella trabaja mucho. Trabaja mucho y creo el uso excesivo de la computadora. Le dañó un poco sus tendones. No se me ha caído ningún pedacito. Miren. Con la mano izquierda. Ajá. Ya aprendió. Mírenla. Mírenla. Ya. ¿Verdad que está bien chula, mija, familia? Dicen que el amor de una madre es amor de madre cuerva. Y les voy a contar la historia. ¿Quién quiere decir eso? Ahorita vas a saber la historia. Dicen que una madre, una cuerva, iba volando en el aire. Y también iba un gavilán. Ajá. Y se encontraron en el, en el freeway, en el camino del aire, pues. ¿En el freeway? Y se encontraron y se saludaron y le dijo, ¿qué andas haciendo por aquí, cuerva? Y le dijo, pues yo ando aquí haciendo un ejercicio con mis alitas. Y le dice la cuerva al gavilán. Y tú, gavilán, ¿qué andas haciendo por aquí? Y le dice el gavilán, pues yo ando viendo por aquí, buscando a ver qué como. Traigo mucha hambre y pues no he comido desde ayer y ando buscando comida. Entonces le dijo la madre cuerva, mira, no te vayas a comer mis animalitos, por favor. Esos te los encargo, no te los vayas a comer. Entonces le dijo el gavilán, le dijo el gavilán, dime cómo son tus hijitos para respetarlos y no comérmelos. Entonces le dijo la madre cuerva, son unos animalitos preciosos, blancos, como la espuma. Le dijo el gavilán, ah, no, entonces cuando vea esos animalitos, yo no me los voy a comer. Pues siguió su camino el gavilán y se encuentra con el nido de los niños de la cuerva. Y eran unos animalitos prietos, feos, grifos, horribles. Entonces se acordó el gavilán, no, estos no son los niños de la madre cuerva. Estos sí me los como. Entonces así estoy yo, familia. Es mi hija, por eso es hermosa, porque es el amor de madre cuerva. Porque yo la veo bonita, hermosa, porque es mi hija, sí, es el amor de la madre, familia. Nuestros hijos, aunque estén feos, se nos hacen preciosos, bonitos. Pero esa es la historia de la madre cuerva. Venga, familia, el final de esta historia es de que se volvieron a reencontrar las amigas, la cuerva y la gavilana. Y le dijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, amiga gavilana? Y le dice la gavilana, muy bien, amiga cuerva, muy bien, encontré comida. ¿Qué encontraste, amiga? Me encontré unos animalitos feos, prietos, grifos. Y esos son los que me comí. Y le dice la madre cuerva, ¿por qué te comiste a mis hijos? Esos eran mis hijos. Y le dice la gavilana a la amiga cuerva, tú me dijiste que tus hijos eran blancos, hermosos y blancos como una espuma. Por eso yo me comí los que me encontré, eran prietos. Por no decir la verdad, familia, esa cuerva le mintió a la gavilana porque ella miraba a sus hijos hermosos. Pues eran hermosos sus hijos para ella. Así yo veo a mi hija hermosa, pues. Now that's funny. Está hermosa. Pues ese es el final del chiste, familia. Es un chiste sano, saludable, pero a veces es real con nuestros hijos. Así es, familia. Bueno, regresamos con ustedes enseguida. Gracias. Los dejo, familia, para que ellos disfruten su comida. Aquí van a seguir comiendo y pues así cerramos este video. ¿Lo cerramos ya o no? No, no lo cerramos. Luego regresamos con ustedes, familia, enseguida. Gracias. Bueno, familia, fue un gusto estar aquí con mi hija. Venimos pues a traerle su comida y a visitarla. Y pues ya nos vamos a retirar por este día de aquí de con ella. Y pues les doy muchas gracias a ustedes y no, ella quiere mandar un saludo. Quiero mandarle un saludo a todos los seguidores de Delicias de María. Sigan viendo cocinar sus comidas y apoyando el canal para tener a ustedes visitándonos todos los días. Y ojalá y en unas cuantas semanas nos vemos otra vez para yo enseñarles el progreso de mi rehabilitación de mi hombro y a ver cómo seguimos. Pero hasta ahorita, adiós y muchas gracias y sigan viendo el canal de Delicias de María. Bueno, vamos a seguir la recuperación de ella. Vamos a seguir el proceso de su rehabilitación. Y pues el día que vine a verla estaba muy malita, muy malita. No podía ni hablar, estaba llorando. Pero ahora ya la veo más contentita, más alegrita y más. Está mejor. Gracias a Dios. Va bien la recuperación. Pues aquí me despido, familia hermosa. Muchas gracias por estar aquí. Miren este video. Compártanlo. Suscríbanse. Gracias a los nuevos suscriptores. Y nos vemos hasta el siguiente video. No olviden tocar la campanita para que le caiga todas las notificaciones de cada video que yo subo. Gracias y hasta luego. Delicias de María. Chao. Adiós. 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 Ok, ya vamos de camino a casa. Y pues como el paisaje ya se lo avientaron, pues ya. Aquí corta nuestro video del canal Delicias de María. No. 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 ¡Gracias!